¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta padrísima bolsa marca Kate Spade, modelo Lake Medium Crossbody. Esta padrísima bolsa viene confeccionada 100% en piel. Esta piel es tipo pebble, que es de la más alta calidad. Es súper súper suave al tacto y súper súper fina también. Está preciosa. Viene confeccionada 100% en color negro, como podrán ver. Y tiene un tamaño bastante bastante conveniente, ya que pues es un tamaño que si bien te permite traer bastantes cosas, no es una bolsa estorbosa y por lo mismo que es Crossbody, pues se puede usar y tener total movilidad y también pues no te va a estorbar. Básicamente va a ser un complemento de tu outfit, sin ser una bolsa estorbosa y que pues te va a permitir llevar todo lo que necesitas, todos los esenciales que necesitas en esta bolsa. En la parte de afuera, como podrán ver, pues es 100% piel. Viene con el asa, estas asas que, bueno, son como los botoncitos que se van, que se insertan en estas ranuras. Y obviamente pues es ajustable de acuerdo a la altura de cada quien, pues se ajusta y listo. Ya puedes traer tu bolsa a la medida que tú gustes. Se envía obviamente pues con sus etiquetas, aquí como pueden ver. Aquí están las etiquetas, con todo y el precio original. Está muy muy bonita. Adentro van a encontrar su libro de instrucciones de cuidado. Y quiero que vean la parte de adentro, porque la verdad viene muy bonita por adentro también. Viene como pues con un, con un forro de tela como rosadito, una caradito bonito. Y en la parte de adentro, quiero que vean el detalle, la verdad está súper lindo. Pues viene obviamente con, bueno, la marca de Kate Spade ahí en el, en el, en la tela, en el forro interior. Viene con un, aquí está la parte de Kate Spade. Viene con un cierre, para que aquí puedas guardar todas tus pertenencias súper privadas. Y que nadie las vea, aquí está el cierrecito. Y por otro lado, viene con esta parte, que a mí me parece también muy especial, porque la mayoría de las bolsas no tienen como este cierrecito de botón. Normalmente solo viene, solo viene así, o sea, no trae nada. Vienen abiertos, que son bolsos deslizantes. Y en este caso, este modelo cuenta con este botoncito que trae la firma de Kate Spade, como pueden ver. Y el ojito de Kate Spade, padrísimo. Entonces aquí lo cierras, y aquí ya pues puedes tener más seguras todas las cosas que quieras tener en el interior. Como pueden ver, pues es una bolsa con muy buen espacio, con muy buena distribución. Con un interior bastante bonito, bastante coqueto. El color es muy lindo. Y ya se encuentra disponible en www.illa. Y ya con www.l.com.mx y en Mercado Libre. Recuerden que este y todos, todos, todos nuestros productos son 100% originales. Y acuérdense que si quieren que se les envíe la bolsa cubrepolvo, por favor pídanla a la hora de hacer la compra. Aquí está. Se puede enviar con su bolsa cubrepolvo de Kate Spade. Pero es importante que la soliciten a la hora de hacer la compra. Muy importante para que se les envíe, si no, el pedido se procesa y no se envía nada. Se envía a la pura bolsa sin la bolsa cubrepolvo. Ok, esperamos su compra y que damos sus órdenes por cualquier duda. Saludos. Saludos. Número.